Y hablamos de que hoy precisamente se inauguró un seminario de reestructuración de la deuda en un hotel de la zona de Recoleta. Allí hizo uso de la palabra el que va a reemplazar al ministro de Economía Amado Boudou, Hernán Lorenzino. Por eso hemos convocado a los que creemos pueden dar distintas visiones, pero profundas, bien fundadas visiones sobre lo que esto significa. Y por supuesto, lo decimos desde algún lugar, aun cuando, insisto, el objetivo de la conferencia sea instalar el tema, desde ya lo hacemos desde la Argentina y con la experiencia que este país ha atravesado desde la declaración del default en el año 2001. Creo en ese sentido que solo habría que decir que Argentina, luego del default, esta administración o las administraciones que vinieron desde el 2003 a la fecha, básicamente intentaron y consiguieron paliar las consecuencias de ese desastroso, calamitoso default para la sociedad argentina, primero con la reestructuración de la deuda interna, luego con la reestructuración exitosa de su deuda externa, y hoy nos encuentran en una situación absolutamente distinta de la que teníamos en el año 2001-2002. Gracias.